¿El nuevo estímulo será aprobado la próxima semana? ¿El Partido Demócrata piensa pasar nuevamente sobre los republicanos? ¿Qué pasa con la nueva orden de seguridad firmada por el presidente? Si usted quiere saber todos estos detalles de estas noticias, no se despegue de su pantalla. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para quien no me conoce, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos de negocios y personales. Con licencia federal emitida por el IRS. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados con el tema tributario y económico. Si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase, dele un me gusta y active la campana de notificaciones para que usted nunca se pierda un video nuestro. No olvide, si usted es dueño de un negocio, siga los videos de administración. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. El partido demócrata aprobaría el estímulo con 51 votos sobre los republicanos. Este día viernes, el presidente se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, con la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y con asesores económicos. En que Biden expresó, tienes que actuar ahora, no hay tiempo para retrasar. El riesgo no es hacer demasiado. El riesgo es no hacer lo suficiente. ¿Qué opina usted de esto? Comente. ¿Cuál es su manera de pensar? La vocero de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también opinó sobre este tema y dijo, queremos que sea siempre bipartidista, pero no podemos rendirnos sin ellos, no van a hacerlo. En esta reunión con el presidente, Yellen mencionó que Estados Unidos viene con una urgencia y con una gran necesidad de una máxima infusión económica. Por ahora, lo que se sabe es que, aunque Biden está completamente decidido en realizar este paquete de ayuda, será obligatorio que él deba cambiar o cancelar algunas de sus ambiciones para asegurar que su partido lo respalde. Según datos por el Departamento de Comercio, esta semana se demostró que la recuperación económica del país desaceleró en los últimos meses de 2020. Por este motivo, es la urgencia del presidente por implementar nuevas órdenes que ayuden a los ciudadanos y a la nación, ya que la crisis ha provocado una pérdida de miles de millones de dólares. Para promover este plan, se ha optado por tener la ayuda de varios grupos para provocar presión, porque este paquete de ayuda sea una realidad y pase de inmediato. A pesar de esto, muchos demócratas saben que no podrán traer los 10 votos republicanos que necesitan para superar el empate y dar el visto bueno del proyecto. 10 votos nada más. Los republicanos ven toda esta situación de manera diferente. El senador Mitt Romney expresó, No creo que haya un solo republicano que votaría por el proyecto de ley de 1.9 billones de dólares. Puede haber algo de interés por la legislación de ayuda al COVID que abarque partes de este proceso. El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que él quiere la ayuda de ambos partidos. Pero por lo visto, no obtendrá el acuerdo deseado. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y compártalo. Esta es noticia de la fuente. Mientras tanto, este viernes se firmaron acuerdos sobre la exigencia de la retirada completa de las tropas estadounidenses para mayo de 2021 a cambio de que el grupo cumpla las garantías de seguridad. El acuerdo tiene tres condiciones. Se destacan para la administración Biden. El corte de lazos de grupos talibanes con los terroristas. Su reducción significativa de la violencia y el apoyo del alto al fuego. Y su participación en reales, no falsas negociaciones con el gobierno afgano. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que tratar con China, Afganistán e Irán son prioridades tempranas claves para una nueva administración. Desde nuestra perspectiva, una de las primeras prioridades críticas tienen que ser lidiar con lo que es una crisis nuclear en aumento, a medida que Irán se acerca cada vez más a tener suficiente material fisionable para una arma, dijo Sullivan. El asesor de seguridad nacional también discutió la fecha límite de mayo primero para retirar las fuerzas estadounidenses restantes en Afganistán, bajo el acuerdo firmado que están analizando detenidamente. Con los talibanes, se está cumpliendo con los acuerdos de los Estados Unidos antes de decidir cómo proceder. Para funcionarios diplomáticos estadounidenses, la relación con los talibanes, especialmente con su rama de la red Haqqani y Al-Qaeda, siguen siendo estrechos. ¿Qué opina usted de este tema? Déjemelo saber en los comentarios. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí, es un gusto ser su fuente confiable. Ya que a través de estos videos, espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. Gracias a todos ustedes. Si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle, para ayudarle en el asunto contable y en el asunto tributario. Con gusto, lo serviríamos. Muchísimas gracias. Que tenga un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!